nosotros estamos en una travesía en esta tierra un viaje y en este viaje vamos a atravesar tormentas muchas veces le tenemos miedo a la crisis y al problema pero hoy el señor nos quiere dar unas herramientas para que podamos sacar lo mejor de los tiempos difíciles o de las temporadas difíciles las temporadas buenas se celebran pero en las temporadas difíciles se aprende en las temporadas difíciles se ve a dios moverse como no lo hemos visto en las temporadas fáciles de manera que este el apóstol pablo comienza este viaje ahí tenemos las claves para superar la tormenta puede pasar por favor la siguiente y ahí tenemos exacto ahí tenemos el mapa de este viaje que comienza el apóstol pablo él tenía que llegar allá arriba a roma pero cuando llegaron a creta esa isla que está en el medio el apóstol pablo advirtió y dijo no es bueno no es la temporada adecuada para salir en este viaje pero el capitán y el centurión escuchó lo que dijo el capitán de la nave el capitán dijo no hay problema todo va a salir bien el centurión escuchó al capitán de la nave pero pablo le advirtió que iba a hacer problema salir en ese momento cuando nosotros le vamos a advertir a las personas que si siguen por el camino en el que van los va a tomar una tormenta eso es muy probable eso fue lo que el apóstol pablo le advirtió al centurión cuando iban en esta travesía pero muchas veces nosotros le hacemos caso al experto le hacemos caso a la razón humana y es lo peor que podemos hacer porque hay que hacerle caso a Dios y a su palabra que va por encima de los expertos que va por encima de la razón humana Jesús en una ocasión se montó en una barca para atravesar y ir a al otro lado donde estaba un endemoniado que iba a ser liberado pero cuando se montaron en la barca sus discípulos eran expertos en navegación y le dijeron al señor no te preocupes vete para atrás y acuéstate que nosotros aquí tenemos control tú eres carpintero nosotros somos navegantes pero cuando se comenzó la tormenta y los discípulos que eran expertos en navegación se dieron cuenta que ellos no podían controlar la tormenta que la tormenta iba más allá de sus fuerzas que nunca habían visto una tormenta como esa ahora se dirigieron al carpintero y pedirle al carpintero que lo rescatara de la tormenta muchas veces lo hacemos así pensamos que nosotros vamos a poder sentimos que estamos preparados muchas veces pensamos que con nuestras habilidades lo vamos a lograr y entonces decimos al señor quédate atrás que no te necesitamos en este momento nosotros estamos en control pero cuando viene la tormenta es ahí donde corremos al señor y por eso el señor nos ayuda en todo tiempo pero yo le digo en esta tarde mejor ponga al señor de primero no lo ponga atrás póngalo de primero se va a evitar la tormenta Pablo advirtió no le hicieron caso entonces vino la tormenta a veces nosotros vamos a advertir le vamos a decir a las familiares, a los hijos, amigos, hermanos en la fe no sigan por ahí y de repente se desata la tormenta pero a veces esa tormenta que nosotros advertimos eso tenga cuidado no nos hicieron caso ahora la tormenta también nos afecta a nosotros porque cuando le hablamos a un hijo cuando le hablamos a alguien cercano que amamos y no hacen caso cuando como pastores le advertimos a nuestros ovejas en la iglesia y no hacen caso y se desata una tormenta esa tormenta nos afecta a nosotros nosotros vamos a sufrir en esa tormenta y eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo y es lo que yo te digo en este día a veces no nos van a hacer caso y nos vamos a ver involucrados en la tormenta pero no es el tiempo de quejarse no es el tiempo de regañar es que Dios va a estar y va a mostrar su poder a través de ti aunque no te hayan hecho caso aunque no te hayan oído imagínate si el apóstol Pablo no hubiera estado en ese barco que hubiera pasado con esa tripulación pero el apóstol Pablo aunque no le hicieron caso él estaba en medio de la tormenta pero fue la persona que Dios usó para que esta tripulación vieran la gloria de Dios dile al que está a tu lado la tormenta es oportunidad es oportunidad dile Dios te va a usar en medio de la tormenta podemos poner la siguiente imagen por favor esto yo le llamo la tormenta perfecta porque llevaban 14 días en la tormenta no se veía el sol ni las estrellas estaban a la deriva dice la Biblia que llevaban 14 días sin comer las personas en el barco ya habían perdido la esperanza cuando se pierde la esperanza ya no importa lo que pueda pasar cuando se pierde la esperanza es cuando permitimos que la tormenta que es externa se vuelve entre en nosotros la siguiente imagen por favor esta es la tormenta una tormenta inmensa pero quiero decirle que las tormentas son externas pero cuando el problema es cuando permitimos que la tormenta que es externa entre en nosotros ahí es el problema el apóstol Pablo estaba en la tormenta pero la tormenta no estaba dentro de él la tormenta para Pablo era algo externo que a él no lo estaba afectando internamente y es algo es uno de los principios porque nosotros vamos a pasar por tormentas pero tenemos a alguien en nosotros iglesia ustedes tienen que saber esto mejor que yo porque esta iglesia se llama príncipe de paz y ustedes tienen que tener esa paz que es interna que puede ayudarlos a atravesar cualquier tormenta que es externa de manera que ustedes no me digan que es miembro de príncipe de paz y que ha perdido la paz ustedes más que más que cualquiera deben ser portadores de esa paz en medio de cualquier tormenta Juan podemos poner en la imagen Juan 14 27 la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo esa es la paz que Dios nos ha dejado ahora en Hechos 27 23 está en la siguiente imagen porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios quien soy y a quien sirvo hermanos la paz no la puedes comprar en ningún lugar el apóstol Pablo tenía paz porque esa noche se había reunido con el ángel dice ahí con el ángel del Dios de quien Él es y a quien Él le sirve si usted siente que está perdiendo la paz usted necesita ir a reunirse con el ángel de Dios cuántos aquí son del ángel de Dios cuántos aquí le pertenecen a Cristo el apóstol Pablo sabía que él le pertenecía a Cristo usted y yo hay alguien que nos creó Dios creó a toda la humanidad pero y murió por toda la humanidad pero no toda la humanidad es salva tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida escuchen esto no solamente como Salvador porque muchos pasan y le hacen una oración de fe y le dicen yo quiero que seas mi Salvador y es el comienzo nada más es como que abriste la puerta y empezaste este camino pero no es solamente el Salvador él quiere ser tu Señor porque Señor es alguien que nosotros respetamos es alguien a quien nosotros obedecemos es alguien a quien nosotros servimos de manera que no se quede en la puerta no se quede en la puerta de la salvación siga caminando reconociendo que él también es su Señor y que usted se rinde le obedece le sirve en todo tiempo el apóstol Pablo tenía esa convicción yo sé quien me ha comprado usted ha sido comprado por la sangre de Cristo Señor te compró de manera que tú no le perteneces al gobierno yo amo a mi esposa pero ella no me compró mi Señor me compró ella me ama a mí y yo la amo a ella pero yo tampoco la compré a ella Dios nos ha bendecido con tres hijos pero estos tres hijos el Señor pagó con su sangre por ellos de manera que tenemos que tener eso presente en nuestro corazón como lo tenía el apóstol Pablo si usted quiere tener éxito en la tormenta usted debe tener presente quien es a quien le pertenece y a quien usted le sirve yo sé muchos aquí están sirviendo al Señor muchos trabajan en lo secular y les bendigo en su trabajo y le pido a Dios que les use en su trabajo pero tenemos que trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaja que no come eso lo entendemos pero saben a veces las personas cuando se habla del trabajo nunca llegan tarde cuando se habla del trabajo la nieve no los detiene cuando se habla del trabajo la lluvia no es un problema pero cuando hablamos de la iglesia si hay mucho sol hay problemas para ir a la iglesia porque vámonos para el parque cuando hay frío cuando hay invierno a mi me llama y me dice pastor hay nieve la iglesia va a estar abierta y le digo mi respuesta es usted iría al trabajo hoy ya no me dicen nada porque casi nadie tiene que ser una tormenta muy grande para dejar de ir a trabajar entonces entienda esto cuando usted trabaja en lo secular eso es parte de la vida pero hay una honra mayor que es servir a Dios que es trabajar para el Señor todo lo que hacemos va a tener una recompensa eterna usted trabaja en lo secular se esfuerza y lo debe hacer pero llega el día en que dice no ya no te necesitamos y ahí no importa lo que te hayas esforzado no tiene consecuencias eternas como servir a Cristo por eso cuando se te dé la oportunidad sirve al Señor comprometete con el Señor porque es lo mejor eso fue si usted quiere recuerde que le estoy dando principios para poder atravesar las tormentas y el principio importante es entender de quien somos y a quien le estamos sirviendo ahora dile al que está a tu lado tranquilo porque tu misión no ha terminado dile dile tranquilo el apóstol Pablo había tenido una reunión con el Señor y el Señor le había dicho tú tienes que ir a Roma y por eso el apóstol Pablo sabía que no importara lo que sucediera en la tormenta él iba a llegar a esa a Roma porque el Señor le había dicho tú tienes que ir a Roma cuando tú tienes claro tu misión no sé si usted puede entender esto pero usted se vuelve inmortal no va a morir hasta que cumpla su misión porque hay una misión porque Dios ha dicho vas a hacer esto y cuando estás en esa misión te involucras en la misión estás obedeciendo al Señor el enemigo no puede tocarte y eso es claro eso lo entendía por eso el apóstol Pablo tenía paz porque no había terminado su misión que bueno es saber cuál es la misión que tenemos que bueno es entender para qué fuimos creados que bueno es entender cuál qué es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida porque eso nos da entendimiento hacia dónde vamos y que las tormentas no pueden detenernos hechos 27 24 está en la siguiente imagen diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante el César y aquí Dios te ha concedido todas las todos los que navegan contigo además el Señor fuera de que le dijo que tenía que llegar a Roma le dijo todos los que van en el barco se van a salvar que bueno es cuando en medio de la tormenta Dios te da una palabra que te sostiene una palabra en la que tú puedes decir yo sé que la tormenta se ve negra se ve oscura no veo salida pero Dios me ha dado esta palabra aleluya debes sostenerte en la palabra en hechos 27 33 al 35 está en la próxima cuando comenzó a amanecer Pablo exhortó a todos que comiesen diciendo este es el decimocuarto día del que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada por tanto os ruego que comáis que comas por vuestra salud pues ni aún un cabello de tu cabeza de ninguno de vosotros perecerá y habiendo dicho esto tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos partiéndolo comenzó a comer ustedes son príncipes de paz iglesia príncipe de paz pero la paz no se habla la paz tienes que tenerla dentro de ti la paz se contagia el apóstol Pablo después de esa reunión en medio de la tormenta tenía la paz ahora él se para en medio de ellos 14 días de tormenta nadie dormía nadie comía el barco estaba en la tormenta y él estaba tranquilo vamos cogió el pan y lo partió lo bendijo y comenzó a comer con el barco temblando pero contagió la paz cuando todos vieron a este hombre con esa paz comiendo se sentaron a comer que dice la biblia siguiente por favor capítulo 27 verso 36 entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también dicen escuchen la tormenta no había terminado la tormenta estaba en todo su apogeo pero ahora el apóstol Pablo tenía la paz y la había impartido sobre ellos y aunque el barco temblaba ya todos estaban comiendo eso la paz dile a tu lado la paz activa tu fe dile dile la paz activa tu fe no me digan que usted está preocupado y se le va a activar la fe la fe se activa cuando el príncipe de paz está en nosotros ahí se activa la fe estos hombres empezaron a recuperar la esperanza pero pasó algo la siguiente imagen por favor el capitán de la nave con la tripulación empezaron a hacer planes vámonos de aquí y dejemos esta gente el plan era irse en una barca salvavidas y dejar a todos por ahí pero cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de ese plan habló con el capitán con el que lo cuidaba y entonces logró convencerlo de que no lo dejara ir porque si la tripulación se iba iban ellos a perecer también nosotros en la vida cuando estamos en tormenta buscamos el plan B la barca salvavidas si pasa esto vamos a hacer esto si pasa esto otro hagamos esto otro tenemos el plan B pero yo quiero decirle que a veces el Señor no nos va a dejar tomar el plan B el Señor a veces no nos va a dejar tomar lo que la razón dice el Señor tiene un plan el plan A y ese es el que hay que tomar cuál es el plan del Señor que todos se salvaran de manera que tenemos que escuchar la voz de Dios para entender el plan de Dios que es mejor que el plan B ahora a veces pensamos que estamos retrasados Dios nos da un destino Dios nos da un propósito Dios nos da una visión pero viene la tormenta y nos desvía y pensamos que estamos retrasados pensamos que no vamos a llegar Pablo iba rumbo a Roma pueden poner la imagen siguiente por favor pero llegó a esa isla una isla muy pequeña llamada Malta pero esa isla tiene 312 kilómetros cuadrados a la redonda y esta isla aunque era un lugar muy pequeño era parte del plan de Dios llevar a Pablo a esa isla para comenzar un avivamiento en ese lugar el plan era ir a Roma Pablo dijo no salgamos ahora porque va a haber tormenta no le hicieron caso pero en medio de la tormenta Dios tenía otro plan en medio de la tormenta Dios usó la tormenta para llevar a esta gente a esa pequeña isla un puntico en el mapa si usted puede ver la siguiente imagen por favor para que veamos el desvío si usted se da cuenta era una línea recta hacia arriba y ellos la tormenta les dio toda esa curva de desvío un desvío muy grande para llegar a esa pequeña islita llamada Malta que está ahí abajito ese puntito pero en ese puntito Dios quería hacer algo yo quiero decirle algo poderoso Dios quiere hacer algo contigo Dios quiere hacer algo con tu familia que todavía no ha llegado a Cristo para Dios es importante cada persona y es capaz de desviar de levantar tormenta y haber situaciones que son adversas para al final hacer cumplir el propósito con esas personas que faltan denle fuerte el aplauso llegaron a esa isla llegaron en los pedazos del barco a veces nosotros vamos a llegar en pedazos porque a veces la tormenta causa algo en nosotros que se llama quebrantamiento a veces nosotros sentimos que ya somos la última coca cola en el desierto a veces sentimos que sabemos todo a veces pensamos que somos mejor que los demás y cuando viene el quebrantamiento nos damos cuenta que aquí el que es grande es nuestro Dios ese es el que es grande y servimos a un Dios grande pero nosotros dependemos de ese Dios grande cada día que pasa si usted quiere tener éxito en la tormenta usted tiene que entender esto el que es grande es él nosotros somos sus siervos nosotros somos los que necesitamos siempre de él a veces nosotros hacemos algo y vamos tomando confianza y entonces empezamos a sentir que podemos solos y ahí es cuando viene la tormenta y ahí es cuando viene el quebrantamiento donde nos damos cuenta que sin él no podemos sin él no vamos a poder continuar dile al que está a tu lado sin él no lo vas a lograr llegaron a la isla pero hay un hay algo que usted tiene que tener en su corazón en esta travesía de la vida y es servir a Dios cuando usted yo no nunca he naufragado pero cuando usted naufraga literalmente este naufragio las personas llegan agotadas a la playa muchos han tragado agua están sin fuerzas pero el apóstol Pablo era un servidor y dice en la biblia que él empezó a recoger madera todo eso estaba mojado había habido una tormenta había lluvia y él estaba buscando madera para calentar a toda la tripulación la gente de la isla lo recibieron y pusieron la fogata pero el apóstol Pablo estaba buscando madera para alimentar la fogata el apóstol hoy con todo respeto pero hay gente que tiene los títulos pero los títulos no son tan importantes lo más importante es la función no me diga del título muéstrame tu función muéstrame tu servicio muéstrame lo que tú estás haciendo para el Señor eso es lo importante al Señor no le importan los títulos a mí tampoco lo más importante es qué haces para él si es un apóstol de los que piensan en el título y dicen no yo soy apóstol otro que recoa la leña yo soy el apóstol Pablo pero él no va por el título él va por la función y como era el apóstol era el que primero estaba trabajando era el que primero estaba sirviendo era el que estaba recogiendo la leña pero cuando enciendes el fuego iglesia cuando el fuego del Señor se enciende en un lugar pasa algo las serpientes le huyen al fuego y por eso una serpiente se le pegó al apóstol Pablo en la mano y lo mordió cuando tú te enciendes en el fuego del Señor van a aparecer serpientes denle fuerte el aplauso al Señor porque a las serpientes no les gusta el fuego cuando tú dices voy a servir al Señor vienen las serpientes cuando tú dices voy a no voy a faltar a la iglesia aparecen las serpientes porque la serpiente le huye al fuego ahora lo que te mata no es la mordida lo que te mata es el veneno que significa eso que hay mucha gente que te muerde pero el problema no es el mordisco es el veneno que te echaron no puedes dejar que ese veneno entre en tu corazón de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él emana la vida cuando se te pega en la culebra al apóstol Pablo se le pegó la culebra que hizo el apóstol Pablo sacudió la culebra en el fuego miren sacuda sacuda hacia ahí donde está sacuda la culebra en el fuego vamos sacúdala eso es lo que hay que hacer sacudir eso sacúdeme ay sabe la gente va a criticarte sacuda sacuda eso a la gente le va a molestar que tu sirvas sacúdate eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y sabe porque la serpiente quería morder a Pablo en la mano porque en la mano sirve para adorar a Dios la mano sirve para bendecir a las personas para abrazarlas para darles la mano para demostrar cariño tu mano sirve para darle al Señor para ofrendarle al Señor para que más sirve la mano para trabajar para servir entonces que quiere hacer la serpiente que tu mano no sirva más que tú escondas la mano y entonces en la isla cuando vieron la serpiente entendieron esa serpiente es venenosa lo va a matar no lo mató la tormenta pero la serpiente lo va a matar y estaban esperando que el apóstol Pablo se hinchara y muriera y cuando veían que el apóstol Pablo seguía como si nada porque lo que tiene que hacer es sacudir la serpiente sacuda cuando la gente te hable mal sacúdase escuche esto cuando usted empieza a pensar no el hermano no me hizo esto espérese que el domingo yo voy a ver como me la cobro usted no se está sacudiendo eso no es sacudirse sacudirse es que el próximo domingo usted va a venir a saludar a ese hermano a esa hermana la va a bendecir eso es sacudirse cuando ellos vieron que el apóstol Pablo no le pasó nada pensaron que Pablo era un Dios porque estaban esperando que muriera la mano escuche esto la mano que la serpiente trató de morder y picar que trató de derrotar esa mano él la colocó sobre una persona que era el padre del principal de esa isla y le trajo sanidad y a través de esa mano que el enemigo trató de descalificar de quitar esa mano produjo un milagro que vino un avivamiento para esa isla de manera que cuando alguien te ataca eso es una señal de que tú tienes un milagro en tu mano que se va a desatar ya yo tuve tormenta aquí en el púlpito pero bueno un poquito de agua en el púlpito ya se me desató aquí la tormenta el enemigo va a tratar de detener tu mano pero entienda eso véalo como una señal cuando usted tiene contratiempos porque entienda esto cuando decidimos servir a Cristo que cree usted que los demonios y satanás van a decir dale dale ellos no van a hacer eso ellos van a tratar de impedir que tú continúes tratar escuche esto repito tratar una cosa es tratar y otra cosa es poder porque no pueden porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo de manera que véalo vea las situaciones como oportunidades vea su tormenta como una gran oportunidad un desafío en donde Dios va a manifestarse poderosamente en su casa en sus hijos no sé si hay alguien aquí que está pasando ahora mismo por una tormenta y que necesita o que necesitaba esta palabra pero yo quiero orar por usted si hay alguien aquí que tiene está ahora mismo pasando por una situación que se ha salido de sus manos no sabe ni cómo no entiende está preocupado no sé lo que ha pasado yo quiero orar por usted mi esposa y yo queremos orar por esa necesidad hay alguien aquí que tenga una situación que necesita oración hay alguien no tenga miedo sabe lo más puede pasar aquí por favor los que nos yo no sé si el pastor está de acuerdo conmigo pero cuando a uno lo invitan a un lugar nosotros estamos predicando toda la semana y yo le decía señor yo no quiero llevar cualquier predica yo quiero que tú me des me digas de qué quiere que yo hable en esa iglesia y estando orando fue que me dio este mensaje y yo sé que el señor va a desatar un milagro en tu tormenta porque yo vengo aquí en el nombre de Cristo para que entiendas que ahora no estás solo en esa tormenta para que comprendas y entiendas en todo tu corazón que el señor no te ha dejado ni te ha abandonado y que al contrario vas a ver a Dios manifestarse cuando salgamos de este lugar en los próximos días los que han pasado aquí y tal vez usted que no se atrevió a pasar pero que está pasando por un momento difícil yo le invito a que se meta en su cuarto a solas para que se reúna con el ángel de Jehová con el señor todopoderoso porque necesitas la paz él te va a dar la paz y acompañado con la paz vendrá la sabiduría para salir de la situación mi amor vamos a orar por él pastor me ayuda algo está cayendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria me ayuda a tocar me ayuda a tocar esta calle aquí está fuerte sobre mí mis manos levantaré Oh, y su gloria toca a mí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Oh, y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Algo está cayendo Algo está cayendo Algo está cayendo Aquí Algo está cayendo Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo 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 Y su gloria sobre mí Esta cayendo Algo está cayendo Sanando vidas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis manos Mis manos levantaré 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 Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Sanando heridas Sanando heridas Su gloria está aquí 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 Se hermos Sanando heridas Enquipo Su gloria está aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Está fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tu presencia, Señor, es tan fuerte sobre mí. Te anhelo, Espíritu Santo. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tu presencia, Señor, es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte, es tan fuerte. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, Señor, está cayendo. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas levantando al caído. Su gloria está aquí. Señor, está cayendo. Señor, está cayendo. Su gloria está aquí. Aleluya. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Aleluya. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí 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 Aleluya, gloria, aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Solo Tú eres santo Solo Tú eres santo Santo mi Señor Tú eres santo Solo Tú eres santo Solo Tú eres santo Santo mi Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gloria, aleluya Cristo hoy Todo túANK Él es prensa Jesús es prensa Jesús es prensa todo está santo santo mi señor tú eres santo Jesús sólo tú eres santo tú eres santo poderoso sólo tú eres santo Señor ante santo y santo en la gloria ante ti sólo ante ti te adoramos te adoramos Cristo te adoramos te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi señor te adoramos te adoramos te adoramos bendito bendito Cristo mi señor aleluya aleluya gloria aleluya aleluya gloria aleluya gloria al señor gloria 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 ¡Gracias! 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 Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, aleluya, gloria, aleluya. 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 ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Tú eres santo! ¡Sólo tú eres santo! ¡Sólo tú eres santo! ¡Santo mi Señor! ¡Aleluya! Dios es bueno Yo creo que Dios está operando cosas aquí Pero no ha terminado Si usted nos visita por primera vez Quisiéramos orar por usted No queremos que usted se vaya de este lugar Sin recibir una bendición de parte de Dios Si usted nos visita por primera vez Y no hemos orado por usted Venga por favor Venga Si hay alguien aquí Que no ha resumido a Jesucristo Como Señor y Salvador De su vida Hoy es el tiempo de oportunidad Realmente Todo lo que está pasando El plan más importante Es que tú Le entregues hoy Su vida a Él Hace unos años Una mujer llegó a la iglesia Ella estaba apartada Ya conocía al Señor Ella dijo Ahora viene Navidad Voy a Nosotros en Colombia Los colombianos decimos Arrumbear Voy a pasar A pasar la Navidad Voy a bailar Voy a tomar Voy a festejar Voy a festejar Y en enero Le voy a entregar Mi vida a Cristo Ese era el plan Que ella tenía Pero desafortunadamente Cuando salió de la iglesia La atropelló Un carro Y murió Yo no estoy queriendo Darle temor Yo lo que estoy diciendo Es que hoy es el día De oportunidad No desprecies la oportunidad Porque hoy es el día De oportunidad Yo no sé Lo que puede pasar En media hora En una hora Yo sí sé Que Cristo viene pronto Y eso puede ser En cualquier momento De manera que si usted No está seguro Que se va con el Señor Si Él viene hoy Yo le hago este llamado Venga aquí al frente No sé No le dé vergüenza Porque el que acepta Cristo públicamente Y no tiene vergüenza De Cristo Cristo no se avergonzará De Él Lo más importante Es que Cristo No reconozca Que importa Lo que piensen Las demás Lo más importante Es que Cristo Diga Este es mi hijo Ella es mi hija Si hay alguien aquí Que todavía No le ha dado Su vida al Señor Señor gracias Gracias te damos Hemos orado por Algunas personas Que tienen alguna dolencia Pero si usted Si usted ahí No pasó Y tiene alguna enfermedad Coloque su mano Donde está El dolor El síntoma La enfermedad O la levanta Y vamos a orar ahora Porque queremos romper Toda maldición De enfermedad Porque Cristo Porque Cristo se llevó Por los pastores Por los pastores Por los pastores Cada uno de ustedes Y los líderes Por habernos invitado Hoy para nosotros Es un honor Cuando yo entré Por la puerta Y empecé a caminar La presencia La presencia de Dios Estaba muy fuerte En este lugar Les animo A que sigan orando A que sigan clamando Las lágrimas Se me empezaron A salir Porque La presencia De Dios Está entre ustedes Sigan No 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 desmayen Sigan Perseverando Porque Dios Tiene Cosas grandes Y poderosas Mi amor Pastor Podemos orar Por ustedes Iglesia Extienda sus manos Hacia sus pastores Señor Te damos las gracias Por los pastores Alexander Y Patricia Mi Dios Tú los has puesto En este lugar Yo he sido testigo Señor De como Como ellos Se han sacudido Muchas veces De la serpiente Que ha tratado De atacarles Que ha tratado De desanimarlos Y ellos Se han seguido Se sacuden No dicen nada Y siguen trabajando Te doy las gracias Por esa fortaleza Y les bendecimos En tu nombre Señor Pero te pedimos Oh Dios Una unción Mayor Sobre sus vidas En la oración En la alabanza En la predicación En el evangelismo Señor Y que esa unción Venga sobre ellos Y a través de ellos Toque la iglesia En el nombre En el nombre De Jesucristo Que esa unción Como dice El salmo Baje por la barba De Aarón Y toca el resto Del cuerpo Señor Así oramos Para que esa unción Que está sobre ellos Vaya A tocando Al resto De la congregación Mi Dios Levántalos Úsalos Poderosamente Y multiplícales Señor Multiplícales Estoy hablando No de dinero Estoy hablando De almas Estoy hablando De multiplicación De almas De familias Que están sedientas Que están hambrientas Que están muriendo Espiritualmente Pero que van a encontrar En esta casa Refugio Que van a encontrar En esta casa Amor Que van a encontrar En esta casa La palabra de Dios Que van a encontrar En esta casa Consuelo En el nombre Del Señor Declaramos Un círculo de protección Sobre la familia Pastoral Mi Dios Que cada día Se levanta Más el poder De tu presencia Sobre ellos Mi Dios Es más fuerte La llenura Del Espíritu Santo Mi Dios Úsalos En palabras De sanidad Como nunca antes Sus manos Son bendecidas Que cuando ellos Puedan tocar Puedan las personas Ser sanadas Señor Porque tú Tú haces la obra A través de ellos Mi Dios Llamamos A esta iglesia A esta casa Renovación Hogares Renovados Mi Dios Algo nuevo Algo fluye Algo transformador Vienen Señor Para la vida De ellos Y para este Templo Padre Una nueva presencia Como nunca antes Un derramamiento De tu Espíritu Santo Como nunca antes Mi Dios Una llenura Señor Como nunca antes Padre Que en medio De la alabanza Se pueda Fluir La presencia Tuya Trayendo sanidad Liberación Padre Declaramos Señor Viene algo Nuevo Algo fresco Comienza A florecer Donde no había Florecido Porque Dios Está trayendo Nuevas cosas Nuevas personas Nuevas personas Dispuestas A decir Yo haré Mi Dios Heme aquí Dispuesto estoy Señor Y se abren Puertas Pastor Donde usted Va a tener Tiempo Para estudiar Aún más Va a tener Como le diga Siento O sea Ese tiempo Pero va a tener Más tiempo Para dedicarle A Dios Puede ser Que viene Viene un cambio En esa área De su vida Y viene Un tiempo Completo Al llamado A la presencia De Dios Amén Sabiduría De lo alto En el nombre En el nombre De Jesús Amén Amén El Señor También me muestra Algo Y pastor Aquí Yo sé Yo soy muy Organizado Con los programas No es No es No es nada No es nada Pastor Ni el Los líderes Que Dios Es el que Está En control Él es el que Está en control Él es el que Hace la obra Nosotros Somos siervos Del Señor Pero hay veces Que las personas Necesitan ver esto Directo de Dios Donde Dios Va a operar Y lo pude Percibir Cuando entré Porque esa atmósfera Está fuerte Pero va a crecer Va a crecer Va a crecer Gracias pastor Gloria a Cristo Dios le bendiga Un fuerte aplauso Al Señor Iglesia Vamos fuerte 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 Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Vamos con todo Iglesia Tenemos todo De parte del Señor El fuerte Está con nosotros El Dios eterno Está con Príncipe de paz El Dios Todo Poderoso El Dios De Abraham De Isaac De Jacob Está contigo Iglesia Aleluya Vamos Dele esas palmas Al Rey Dele esas palmas Dele 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 Aleluya Aleluya Bendito es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Aleluya Poderoso Dios Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Levanta tu mano Al cielo Dale gracias Por esos hombres Que Prepararon este servicio Esposa Dale gracias Por ese hombre Que Dios te ha dado Dale gracias A Dios Dale gracias Por cada músico Por cada cantor Que este día Fueron las vasijas Que el Señor Usó Para Para moverse Dale gracias Por los pastores Que vinieron Gracias Señor Por ellos Gracias por la palabra Gracias por el tiempo Que dedicaron De venir Oh Dios Para hacer bendición Para Príncipe de paz Porque aunque no Ha habido sol Ni estrellas Ni luz Y aunque se haya levantado Una tormenta No pequeña Por muchos días Aunque se había perdido Quizás la esperanza De la salvación Dios Dios estaba con nosotros Dios ha estado contigo